Es un día histórico por muchas razones, por más de una razón. Por una razón cuantitativa. Esta es la ocasión en la que más vehículos se entregan para el 911 y emergencias médicas. Nunca en la historia se había hecho una entrega de vehículos tan grande como la que hacemos en el día de hoy. La inversión en estas 97 unidades suma 3.5 millones. Y es una razón histórica cualitativa, porque nunca los equipos que se entregan habían estado tan equipados. Cada uno de los equipos de los 97 equipos que estamos entregando hoy tiene 5 mil dólares en equipo de rescate, más allá del valor de la propia unidad, por supuesto. Pero es un día histórico porque hoy anunciamos, como adelantó Joangui, que integrados en emergencias médicas ha aumentado de 0 a 64 municipios. Nunca se había integrado anteriormente al 911 un solo municipio. Y en ese sentido, Joangui, tremendo trabajo. Cumpliste el deber. Cumpliste el deber. Primero bisous.